Silvia Pinal se desmaya al enterarse que Apolo no es su nieto, ya que no es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán. Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, dio a conocer mediante un comunicado de prensa que después de practicarse una prueba de ADN junto con su hijo menor, Apolo, el resultado fue negativo. Esto significa que el niño a quien el hermano de Alejandra Guzmán había reconocido como suyo y de Mayera la Laguna, con quien se casó en 2018, en realidad no tiene vínculo biológico con él. En el documento difundido por los abogados de Luis Enrique se asegura que, dada la situación, se disolverá el vínculo legal que tiene con el niño de iniciales A.A.G.L. Debe quedar muy claro que esta unión o lazo jurídico que tiene su génesis en la afiliación misma, que solo reside entre padres e hijos y constituye un estado civil del que derivan tanto derechos como obligaciones. No es de doble continuarla en este sentido y se ha iniciado una acción por medio de la cual los derechos derivados de la afiliación, tales como la identidad, la nacionalidad y por supuesto el derecho a recibir alimentos, así como la salud, la educación y el sano esparcimiento de quien conforma la ley y esto obligado, no emanarán salvo de decisión judicial en contra del señor Luis Enrique Guzmán Pinal. Se lee en el comunicado emitido por los abogados del músico. Ante esto, varios medios y los fans se preguntaron cómo era el estado de salud de Doña Silvia Pinal, quien hasta hace poco se consideraba la abuelita de Apolo, ya que si bien la actriz ha tenido problemas de salud, se reveló que su nieto Apolo era quien le daba la mayor alegria en su vida, e incluso cuando estaba a su lado, su salud mejoraba considerablemente, por lo que se reveló el impacto de saber que no es la abuela biológica de Apolo, la ha asumido en una profunda crisis y depresión, al grado de que tiene que tomar medicamentos e incluso se desmayó del impacto. Así lo dio a conocer la asistente de Silvia que ha trabajado con ella por años, una mujer de nombre Efigenia, quien habló fuera de la casa de la actriz y comentó que se encuentra muy triste y afectada emocionalmente. Enrique Guzmán le dijo a Doña Silvia Pinal la verdad y esto le afectó mucho a ella emocionalmente, se entristeció mucho y fueron días tristes para ella. La maldita de Mayera Laguna ha hecho mucho daño a la familia y en lo personal esto es muy molesta porque ha sido muy dañada la familia Pinal. La señora Silvia Pinal ha estado muy delicada de salud desde que se enteró de la situación, al grado de que se desmayó del impacto al enterarse de la noticia, por lo que fue hospitalizada y tiene que tomar medicamentos, aunque actualmente ya se encuentra más estable, puntualizó la asistente.